Eso hace más fuerza. Intentar trabajar juntos es muy bueno para nosotros y la verdad es que es algo que se agradece. Hemos tenido ya situaciones de estar solos y la verdad es que cambia. Siempre sentirte arropado siempre es más positivo. En el norte argentino, ¿qué me puedes decir? We need to move. ¿Es muy complicado? Bueno, hasta ahora han sido etapas similares. A partir de ahora, como he dicho, van a ser ya etapas diferentes. Esperemos que sean etapas más desierto, terreno más abierto y consorio.